En nuestra página de Facebook, Radionovelas del Ayer, que aparece en la descripción de este video, tenemos a la venta la colección de radionovelas de Calimán, el Ombedio, 21, y también tenemos de la tremenda corte, Tres Patines. Cualquier información, en breve les responderemos, así que acompáñenme a escuchar capítulo 25. Gracias por su atención. Se había perdido en el silencio, como si se respirara un ambiente de crimen y traiciones. Takashi Chani permanecía sola en el bazar, disimulando sus nervios, se entretenía limpiando los objetos de arte. Calimán permanecía escondido dentro de un pesado y antiguo sarcófago de ébano, dispuesto a salir en cuanto fuera preciso. El viejo reloj de la plaza central. Se la ola en que siempre han ocurrido los crímenes. Calimán, desde su escondite pensaba. Bien, esperemos que nadie sospeche que esto es una trampa. Cuando llegue el momento preciso, saldré del sarcófago y atraparé al asesino. Si es un hombre transformado en bestia, lo descubriré esta misma noche. Takashi Chani estaba inquieta. ¿Tenerosa? Un presentimiento trágico la asaltaba. ¿De pronto? Sí. ¿Qué es eso? Ahí, la ventana buscaría el del bazar cruzó una sombra. Era algo como... Sí. Sí, no hay duda. El tigre está en acecho. Calimán. Calimán. Escuchara usted. Sí, Calimán, escondido dentro del pesado sarcófago, también había escuchado aquel extraño ruido. Merdaba la sangre en las venas. Es el momento. Escuché algo como el rugido apagado en las sanzas de un tigre. Calimán estaba en tensión, mientras que Takashi Chani miraba con terror hacia la pequeña ventana, ya que recordaba que por ahí mismo había entrado el tigre asesino que atacara a su padre. El tigre trató de controlar su angustia, pero un nuevo rugido amenazante más cerca se dejaba escuchar. ¡Apagado! ¡Certísimo! Mira perfectamente. A través de la ventanilla podía ver al interior donde la sombra siniestra se recortaba con las luces del barrio. De pronto, Takashi Chani se estremeció de angustia, buscando hacia dónde escapar. ¡Doctor! ¡Socuro! Calimán desde el interior del sarcófago se daba cuenta que había llegado el momento de entrar en acción, pero ese tipo que lo escucha, va a atacar. ¿Qué es esto? Alguien cerró la puerta con llave. Alguien cerró el sarcófago. No puedo salir. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Calimán! Calimán escuchaba con angustia lo pero esa no cedía. ¡Calimán! Es ella, es ella y tiene auxilio. Y no puedo abandonar esta presión de bandera. ¡Va a cichar y retrocedía con terror! ¡Frente a ella, dos grandes ojos verdes la veían sin cesar! Takashi Chani quería salir huyendo, pero las piernas no le obedecían y Calimán luchaba por escapar de su extraña prisión. ¡Va a salir de aquí! ¡Debo hacerlo! ¡Cara instante! ¡Que transcurra es mortal! ¡Tengo que salir! Calimán, apoyando su reci espalda contra la parte posterior del sarcófago, colocaba sus recias y musculosas manos contra la tapa del mismo y todos los músculos de su cuerpo atlético se hinchaban en tensión de esfuerzo. Parece que las materras ceden. Mientras tanto, Takashi Chani retrocedía ante el ataque inexorable del tigre. La bestia rugía apagada y amenazadora. Se detenía observando con furia a la hermosa Takashi Chani y preparando su ataque. Distintivamente, Takashi Chani alcanzó un atizador de chimenea y lo esgrimió a manera de espada. Un intento desesperado por salvarse de la muerte. ¡Que transcurra! ¡Que transcurra! Calimán, con todos los músculos de su cuerpo en tensión, trataba de romper la tapa del sarcófago. La madera, hinchada por la acción del tiempo, era tan fuerte como placa de acero. Sus recias y musculosas manos presionaban contra la tapa. Y el tigre se lanzaba al ataque contra la bella muchacha oriental. ¡Ya! 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 El tigre prepara su ataque, pero extrañamente se incorpora sobre sus patas posteriores, alcanzando una altura que sobrepasa a Takashi Chani. La muchacha apunta con el atizador en un inútil intento por defenderse. El tigre lanzó el primer zarpazo, pero Takashi Chani logró clavar el atizador en el pecho de la fiera. El tigre lanzó un poquito de dolor y rabia y una mancha roja apareció en su pie listada. Momentáneamente el ataque se detenía, pero el tigre con renovados brillos avanzó hacia ella. Takashi Chani trató de asestar otro golpe con el atizador, pero la fiera hábil de un zarpazo le quitó aquello que utilizaba como arma. Takashi Chani retrocedió, ahogada por el terror. El tigre avanzó hacia ella y se disponía a saltar cuando a tapa de la copa como lo de chañicos. Y Kalimán surgió de su extraña prisión, lanzándose hacia el tigre. ¡Quieto! 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 En la penumbra del bazar, brillaban los ojos del tigre como esmeraldas. Los azules ojos de Kalimán se tornaban en los de un golpe sorprendido en tierra, dispuesto a luchar a muerte. El tigre retrocedió sorprendido por el intempestivo ataque de Kalimán y éste arrancó de un esforo pesadosable y su recia y musculosa mano se dispuso a dar el primer golpe. El tigre retrocedió y antes de que Kalimán pudiera evitarlo, escapó por el mismo lugar donde... ¡Huyó! 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 En fracciones de segundo, la piedra había saltado por la ventana posterior del bazar. Kalimán reaccionó mirando a Takashi Chani, que llena de angustia sollozaba e inmóvil junto a la pared. ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Takashi Chani, ¿está usted bien? Dígame. ¿Sí? 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 ¿Pero crees que me mataría? No sufro heridas. No. Ahora cálmese, calmesita. No hay peligro. Estoy de mi cabello con el atizador. Los grandes hilos en el pecho. Sí, yo no escuchaba llamarme, pero la tapa del sarcófago estaba cerrada con llave. Y ahora pienso. ¿Quién pudo dejarme bien cerrado? Vamos, cálmese. Ahora todo ha pasado. Tagasi Chani se derrumba en los brazos de Calimán. Por unos segundos. Había sentido el rumor de la muerte. Era como un fantasma. Y era un tel que trataba de un hombre. Seguía sobre sus patas y las helas. Y lanzaba salpasos como golpes mortales. ¡Qué olor! ¡Qué olor! Calimán fijaba sus azules ojos en una mancha roja. Que se extendía por la alfombra. Oh, logró herirlo. No, no lo sé. No lo sé. Calimán se inclinó para observar la mancha de sangre. Y siguió el hilillo rojizo. Que marcaba el sitio por donde había escapado el tigre asesino. Será prudente mandar analizar esta sangre. Tal vez la revelación sea asombrosa. Llevarme a la casa. Se lo suplico. Se lo suplico. Tagasi Chani se refugiaba en el pecho de Calimán. Que se movía al ritmo acompasado de su respiración fatigosa. Después avanzaron hacia la puerta. Me intriga pensar. ¿Quién cerró la tapa del sarcófago? No sabe. No. Desde el momento en que me escondí dentro del sarcófago. No había nadie más en el pasar. ¿Cómo entonces se cerró herméticamente? ¿Cómo? Calimán regresó hacia el sarcófago destrozado por sus recias y musculosas manos. Luego, observó algo muy peculiar. O tal vez, esto se convertirá en otro misterio. Bien, vamos, Terracias Chani. Vamos. Tiempo después, Calimán y Tagasi Chani regresaban al departamento. ¿Se siente mejor? Sí. Sí. ¿Quién que portara como el chico? No, Tagasi Chani, no. Su valentía fue admirable. Al de no defenderse con el atizador, habría sufrido el ataque mortal. Tagasi Chani permanecía inmóvil sobre el amplio sofá. Y su rostro expresaba toda la angustia que había vivido en unos segundos. Calimán se paseaba de un lugar a otro, poniendo en orden sus ideas. Oh, sí, claro. Principalmente fueron tres personas quienes se enterraron de que usted había regresado al bazar. Y tenía en su poder una de las esmeraldas del contrabando. El sueco, Lon Mao y la princesa Jasmín. Realmente resulta extraño que esa mujer se encuentre presente cuando ocurren los hechos. Se fijó una antigua crianza de mi padre. Sí, lo era, lo era, pero según usted me dijo, las palabras de Jasmín fueron enigmáticas. Habló de esa esmeralda que podría significar la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ha sabido engañarme hábilmente y ella sea también miembro de los contrabandistas. Yo inclinarme a pensar que fue Loneseco y Lon Mao quien informara al tigre de Hong Kong de nuestros planes. Tal vez, tal vez, pero aún así me parece sospechoso que Jasmín ha ido precisamente ahora. Lo cierto es que nuestro plan fracasó en parte. No puede capturar al tigre asesino. Sin embargo, tengo en mis manos algo. Algo que puede darnos la clave de este misterio. Calimán sostenía entre sus manos una muestra de la sangre vertida del tigre. Mandaré a analizar esta prueba de sangre y tendremos los datos necesarios. Lo comprendo. Sí, en los laboratorios les sabrán decir si esta sangre es de tipo humano o no. Sabremos al fin si el tigre es una bestia de estrada para cometer asesinatos o si por el contrario la leyenda de los hombres tigres es realidad. Muy pronto lo sabremos. Lejos de ahí, en el corazón del barrio chino, en la taberna del pez dorado, un hombre corpulento y de aspecto siniestro, se abría paso hasta llegar a una mesa en el fondo de la taberna. Era el sueco, el marino que participara en el contrabando de joyas. El sueco llegaba hasta la solitaria mesa y chasqueaba los dedos llamando la atención de uno de los mozos de la taberna. El mozo, enjuto de carnes, de ojos altones que parecían querer escapar de las órbitas marcadas con profundas ojeras, acudió sumiso a la llamada del sueco. Oltena, señor Oltena, acércate. Nadie debe oír mucho. El mozo Tarak entrecerró los ojos altones mientras su boca de labios delgados desemejaba a la de un pez se frunció en expresión confidente. Yo he escuchado, señor. Debes llevar un mensaje inmediato al escultor Lijara. Dile que esta noche el tigre asesino fracasó. Dile que necesito la parte que me corresponde de las joyas porque no quiero estar un solo momento más en la ciudad. La situación se hace peligrosa y debo escapar, ¿comprendes? Sí, señor. Iré a buscar al honorable señor Lijara para dar mensaje. Dile que necesito mi dinero esta misma noche. Pero no esperaré ni un día más, ¿entendido? Sí, señor. Y ahora, lárgate. Sí, señor. Sí, señor. Tarak, obedece el palabra. No, no debía exponerse más. Él quería la parte que le correspondía y asunto concluido. Ya no le importaba el tigre de Hong Kong. Al día siguiente, la joven Tagasi Chani bajaba al elegante restaurante del hotel. En su bello rostro se advertía la fatiga y angustia que había vivido la noche anterior. Su sideral avanzaba entre las mesas hacia donde Calimán la esperaba. Calimán vestía de nuevo su blanca casaca de seda con botonadura de oro, pantalón ajustado y zapatillas orientales, y el blanco turbante coronado con gran esmeralda. Sus azules ojos se deslizaban ávidos enterándose del contenido de unos documentos que sostenían sus recias y musculosas manos. Calimán. Oh, buenos días, Tagasi Chani. Oh, lo hizo usted muy hermosa. Calimán, amanecer usted de un humor excelente. Oh, sí, el motivo está aquí, en estos papeles. Al fin tenemos la clave del misterio de los hombres tigres. Estos documentos son el informe y el resultado es sorprendente. Terminal. Según los expertos, la sangre es del tipo humano. Entonces. Podemos tener dos conclusiones. O fuimos víctimas de una visión y el tigre era un hombre. No, no, no. Por supuesto que era una fiela. El tigre asesino. Entonces no hay duda. Existen los hombres tigres. Los seres que se transforman sus cuerpos en los de fieras. La prueba es confundente. Pero, ¿sá imposible? Mucho se ha hablado de los extraños ritos de magia negra. Y ahora conocemos los sorprendentes resultados. La secta del tigre de Hong Kong practica la hechizaría. Y son capaces de convertir en tigres a los hombres. ¿Qué pensás hacer, Calimán? Quiero informar detalladamente al sargento Norton de nuestras investigaciones. Creo que será necesario realizar una serie de aprehensiones en el paro chino. Cuanto antes, mejor. Calimán abandonó el hotel. Era una mañana luminosa en San Francisco. Y nadie podía imaginarse que Calimán, el hombre increíble, llevaba consigo unos valiosos informes que pondrían al descubierto algo que asombraría al mundo. Calimán se disponía a acudir a la jefatura de policía a informar al sargento Norton de los hechos. Ah, sí. Ah, sí. El taxi se detenía y Calimán abría la protezuela. De pronto, a la jefatura de policía. Me parece que tiene usted demasiada prisa. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Calimán reaccionaba al escuchar aquella voz. Era la voz de uno de los miembros de la banda. ¡El sueco! Tanto gusto, señor entrometido. No trate de hacer el menor movimiento. Un revólver se dispara fácilmente. Al tigre de Hong Kong no le gustaría que lo matara aquí mismo a bordo de un taxi. Él tiene preparado algo especial para usted. Una nueva situación de peligro y suspenso para Calimán. ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán? ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán? ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán? ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán? ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán? ¿Qué planea el desconocido tigre de Hong Kong contra Calimán?